Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, es verdad. Te vi llorar, viviste en la monotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, baby, dile que lo voy, lo detesto, por tener lo que fue mío, que el culpado se iludió. Que hoy lo considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor. Recálcale que no duermo de noche, imaginando que en el sexo él temora compasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría su perón. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Cree que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio, y yo es perdedor. Música 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 Lo vi llegar, y no pensé que importaría, que te empezaba a conquistar, convirtiéndote en mi enemiga. Música Que me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor. Que no se tapan los defectos, con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, baby, dile que lo voy, lo detesto, por tener lo que fue mío, que el culpable se iludió. Música Que hoy no considere un enemigo, lamentando que perdí de la batalla por tu amor. Música 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 Juegos Aventura